No has sabido, ni has oído, Dios Eterno es. El que la tierra y cielo creyó, Él solo es el Señor. Himno 246, Hymn 246. Amén. 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 Leeré de las Escrituras, Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creyó, varón y hembra los creyó, y los bendijo Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera. Oremos por esta congregación primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre Nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga a tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es Omnipotente, Supremo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor. Está sobre todo, y es todo. Cantemos el himno número 124. Su bondadoso amor eterno, como él es, Mi carga dejo a sus pies, y canto en su loor. Himno 124, Hymn 124. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Gracias por ver el video. Gracias. Somos unidos en un solo amor, somos todos el pueblo de Dios. Somos todos el pueblo de Dios. Y alabamos tu nombre, Señor. Y alabamos tu nombre, Señor. Somos todos el pueblo de Dios. Somos todos el pueblo de Dios. Perdónanos nuestras culpas. Remuévanos el corazón. Toma, Señor, nuestras vidas. Confiamos en Dios, Señor. Todos unidos en un solo amor. Todos unidos en un solo amor. Si somos todos el pueblo de Dios. Si somos todos el pueblo de Dios. Y alabamos tu pueblo de Dios. Y alabamos tu nombre, Señor. Y alabamos tu nombre, Señor. Y alabamos tu nombre, Señor. Somos todos el pueblo de Dios. Somos todas, ¡Vamos! ¡Adelante! Somos todas, ¡Celebremos este día! Somos todas, ¡El pueblo de Dios! ¡Oh Dios, tu palabra escuchamos, Señor! Somos todas, ¡Cantemos todos juntos! Somos todas, ¡Cantemos con amor! ¡Cantemos con alegría! ¡Y ademos a Dios! Somos todos, ¡El pueblo de Dios! ¡Alevemos, cantemos, oh pueblo de Dios, oh Señor! Somos todos, ¡Cantemos! Somos todos, ¡El pueblo de Dios! Somos todos, ¡El pueblo de Dios! El pueblo de Dios Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significación espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del Cuaderno Trimestral de la Ciencia Cristiana. El tema es Dios, Causa y Creador Único. Texto Aureo, Isaías. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Lectura alternada, crónicas. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Porque grande es Jehová, y digno de su suprema alabanza. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y alegría en su morada. El mundo será aún establecido, para que no se conmueva. Alégrese los cielos y gócese la tierra. Y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques, delante de Jehová. Porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque él es bueno. Porque su misericordia es eterna. Y dijo todo el pueblo, Amén. Y alabó a Jehová. La Biblia. Salmos. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Venid y ved las obras de Dios. Cuán innumerables son sus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Envías tu espíritu. Son creados y renuevas la paz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Isaías. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos. Y el que los despliega. El que extiende la tierra y sus productos. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella. Y espíritu que por ella andan. Yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria. Ni mis alabanzas a esculturas. Yo soy Jehová. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Porque como la tierra produce su renuevo. Y como el huerto hace brotar su semilla. Así Jehová el Señor. Habrá brotar la sierra. Hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana. Ciencia y salud con la llave de las escrituras. Las escrituras implican que Dios es todo en todo. Las escrituras también declaran que Dios es espíritu. Es el principio divino. El amor. La causa universal. El único creador. Y no hay otra existencia de por sí. Él incluye todo. Y es reflejado por todo. Por todo lo que es real y eterno. Y por nada más. Él llena todo el espacio. Y es imposible concebir tal omnipresencia e individualidad. Excepto como el espíritu infinito. O la mente. Por lo tanto. Todo es espíritu y espiritual. No hay más que un creador y una creación. Esta creación consiste en el desarrollo de las ideas espirituales y sus identidades. Las cuales están abrazadas en la mente infinita. Y para siempre reflejadas. Estas ideas se extienden desde lo infinitesimal hasta lo infinito. Y las ideas más elevadas son los hijos y las hijas de Dios. Dios crea todas las formas de su realidad. Sus pensamientos son realidades espirituales. La así llamada mente mortal. Al ser inexistente y por consiguiente no estar dentro del alcance de la existencia inmortal. No podría simulando el poder deífico invertir la creación divina y después recrear personas o cosas sobre su propio plano. Puesto que nada existe más allá del alcance de la infinitud que incluye todo. La cual y de la cual Dios es el único creador. La mente, gozosa en fuerza, mora en el reino de la mente. Malaquías. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Samuel, hubo un varón en Ramatáim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Y tenía el dos mujeres, el nombre de una Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después de haber comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí, que estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navajas sobre su cabeza. Pero Ana hablaba en su corazón. Elí respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que te le has hecho. Y ella dijo, Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer. Y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido a Ana, dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto lo pedí a Jehová, yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová. Y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. No hay santo como Jehová. No hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Padre, madre, es el nombre para la deidad que indica su tierna relación con su creación espiritual. Como el apóstol lo expresó con aprobación, citando las palabras de un poeta clásico, porque el linaje suyo somos. Aún en la ciencia cristiana, la reproducción por medio de las ideas individuales del espíritu, no es sino el reflejo del poder creativo, del principio divino de esas ideas. El reflejo, mediante manifestación mental, de las innumerables formas de la mente que pueblan el reino de lo real, es controlado por la mente, el principio que gobierna el reflejo. La multiplicación de los hijos de Dios no procede de ningún poder de propagación en la materia. Es el reflejo del espíritu. Todo lo que refleja la mente, la vida, la verdad y el amor es concebido y dado a luz espiritualmente. Pero la declaración que el hombre es concebido y desarrollado tanto espiritual como materialmente, o tanto por Dios como por el hombre, contradice esta verdad eterna. Los mortales nunca pueden comprender la creación de Dios mientras creen que el hombre es un creador. Los hijos de Dios ya creados serán conocidos sólo cuando el hombre encuentre la verdad del ser. Comprender espiritualmente que no hay sino un único creador, Dios, revela toda la creación, confirma las escrituras, trae la dulce seguridad de que no hay separación, no hay dolor y que el hombre es imperecedero y perfecto y eterno. Las concepciones del pensamiento mortal que hierra tienen que dar lugar a ideal de todo lo que es perfecto y eterno. A través de muchas generaciones, las creencias humanas irán alcanzando concepciones más divinas. Y el modelo perfecto e inmortal de la creación de Dios finalmente será visto como la única concepción verdadera del ser. Salmos. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos se confirma. Éxodo. Habló Jehová, Moisés, diciendo, Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios, y en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y con él estaba a Oliva, hijo de Aismak, de la tribu de Dan, artífice y desañador, y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí, que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Salmos. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré las maravillas, y me alegraé y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. La mente infinita crea y gobierna todo, desde la molécula mental hasta lo infinito. Este principio divino de todo expresa ciencia y arte a través de su creación, creación y la inmortalidad del hombre y el universo. La creación está siempre apareciendo, y tiene que continuar apareciendo, siempre, debido a la naturaleza de su fuente inagotable. Dios expresa en el hombre la idea infinita, desarrollándose a sí misma para siempre, ampliándose y elevándose más y más, desde una base ilimitada. La mente manifiesta todo lo que existe en la infinitud de la verdad. La mente no depende necesariamente de procesos educativos. Posee de por sí toda la belleza y la poesía, y el poder de expresarlas. El espíritu, Dios, es oído cuando los sentidos están en silencio. Todos somos capaces de hacer más de lo que hacemos. Un conocimiento de la ciencia del ser desarrolla las habilidades y posibilidades latentes del hombre. Extiende la atmósfera del pensamiento, dando a los mortales acceso a ámbitos más amplios y más altos. Eleva al pensador a su ambiente nativo de discernimiento y perspicacia. Sólo el hombre espiritual, inmortal, representa la verdad de la creación. Los hombres y las mujeres inmortales son modelos del sentido espiritual, trazados por la mente perfecta, y reflejan aquellos conceptos más elevados de belleza que trascienden todo sentido material. La belleza es una cosa de la vida que mora para siempre en la mente eterna y refleja los encantos de su bondad en expresión, forma, contorno y color. Es el amor el que pinta los pétalos con miríadas de matices, brilla en el cálido rayo de sol, traza en la nube el arco de belleza, blasona la noche con gemas estelares, y cubre la tierra de hermosura. Salmos Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de adelante de ti, y no me quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde andé, porque a ti he elevado mi alma. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mateo Saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló, y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. La mente omnipotente e infinita hizo todo e incluye todo. Esta mente no comete equivocaciones y posteriormente las corrige. Dios no hace que el hombre peque, esté enfermo o muera. La causalidad física fue puesta de lado desde el comienzo hasta el fin por este hombre original, Jesús. Él sabía que el principio divino, el amor, crea y gobierna todo lo que es real. El Cristo, la verdad, fue demostrado por medio de Jesús para comprobar el poder del Espíritu sobre la carne, para mostrar que la verdad se manifiesta en sus efectos sobre la mente y el cuerpo humanos. sanando la enfermedad y destruyendo el pecado. La individualidad espiritual del hombre jamás está mal. Es la semejanza del hacedor del hombre. La materia no puede relacionar a los mortales con el origen verdadero de las relaciones del ser, en los cuales todo ha de venir a parar. es solo reconociendo la supremacia del Espíritu que anula las pretensiones de la materia, que los mortales pueden despojarse de la mortalidad y hallar el indisoluble vínculo espiritual que establece al hombre para siempre en la semejanza divina, inseparable de su creador. El científico cristiano, al comprender científicamente que todo es mente, comienza con la causalidad mental, la verdad del ser, a destruir el error. Este correctivo es un alterante que llega a todas las partes del organismo humano. Según las Escrituras, sondea las coyunturas y los tuétanos y restaura la armonía del hombre. El gozo impecable, la perfecta armonía e inmortalidad de la vida, que posee belleza y bondad divinas ilimitadas, sin un solo placer o dolor corporal, constituye el único hombre verdadero e indestructible, cuyo ser es espiritual. Hechos En el primer tratado, oh teófilo, habré acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un trueno como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y perseverando unánimos cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvados. Entonces, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Jesús estableció su iglesia y mantuvo su misión sobre el fundamento espiritual de la curación de Cristo. Enseñó a sus seguidores que su religión tenía un principio divino que podía echar fuera el error y sanar tanto a los enfermos como a los pecadores. Iglesia la estructura de la verdad y el amor todo lo que descansa sobre el principio divino y procede de él. La iglesia es aquella institución que da prueba a su utilidad y se haya elevando la raza despertando el entendimiento dormido de las creencias materiales a la comprensión de las ideas espirituales y la demostración de la ciencia divina así echando fuera los demonios o el error y sanando a los enfermos. La causalidad espiritual es la única cuestión a ser considerada pues más que ninguna otra la causalidad espiritual se relaciona con el progreso humano. La época parece preparada para abordar este tema para reflexionar un tanto sobre la supremacia del espíritu y al menos tocar el borde del manto de la verdad. La idea inmortal de la verdad recorre los siglos reuniendo bajo sus alas a enfermos y pecadores. Mi esperanza cansada trata de visualizar este día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y llamará a su prójimo como a sí mismo. en que se dará cuenta de la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas serán cumplidas. El tiempo para la reaparición de la curación divina es a través de todos los tiempos y quien quiera que pongan quien quiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina bebe de la copa del Cristo ahora y es dotado del espíritu y del poder de la curación cristiana. Isaías yo soy Jehová y no hay otro os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas regocijémonos de que estamos sometidos a las divinas autoridades que hay tal es la ciencia verdadera del ser Dios creó todo por medio de la mente e hizo todo perfecto y eterno Jerusalén hogar cielo toda la realidad está en Dios y su creación armoniosa y eterna lo que él crea es bueno y él hace todo lo que es hecho cuando aprendamos el camino en la ciencia cristiana y reconozcamos el ser espiritual del hombre contemplaremos y comprenderemos la creación la creación de Dios todas las glorias de la tierra y del cielo y del hombre la creación Gracias. Cantemos el himno sesenta y dos, aquí en la tierra, alabad a vuestro santo creador, y lo haz para el Redentor en todas partes entonado. Hymno sesenta y dos, Hymn number 62. Hymno sesenta y dos, Hymn number 62. Hymno sesenta y dos, Hymn number 63. 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 Leeré la declaración científica del ser del libro de texto de la ciencia cristiana. No hay vida, verdad, inteligencia, ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios, y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Topacio, jaspe, crisólito, desafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Amén.